Top 6 Dana Paola con increíbles looks, triunfa y enamora en su presentación en los MTV Meow 2021 Hola, les comento que el día de ayer se llevaron a cabo los premios MTV Meow 2021 Donde Dana Paola se robó todas las miradas por su paso en la Pink Carpet De hecho, también sorprendió y deleitó a todos sus fans con su performance Funcionando su nuevo tema Mía con Calla Tú Ayer por la noche, Dana Paola se robó las miradas de todo el público Durante su paso por la alfombra rosa, donde lució de lo más hermosa Con un mini vestido rockero y sexy en color negro El cual tenía un profundo escote en V con espalda descubierta Y una abertura en una de las piernas Combinando su look con unas botas y banda negra en la cabeza Mientras su melena rubia estaba suelta Y cuando Dana Paola subió al escenario para interpretar Mía Fusionando algunas estrofas con Calla Tú La también actriz logró destacar con los colores neón Que han caracterizado la promoción de su último sencillo Para esta gran ocasión, la cantante optó por lucir unas botas puntiagudas en color amarillo A juego con su top de tirantes El cual estaba debajo de un top de malla de la marca Prada Además de unos shorts de mezclilla decorados con algunos pedazos de tela a cuadros Y como toque final, su micrófono estaba forrado de brillos en color plata Al inicio, durante una entrevista en la Pink Carpet Dana habló de lo difícil que es mantenerse en el medio artístico Sin embargo, su secreto ha sido siempre ser única y ser ella misma Estas fueron sus palabras Yo creo que en este medio nos encontramos siempre con momentos muy críticos Buenos, malos, estamos arriba, abajo Pero lo más difícil es mantenerse Y para mí ha sido súper importante mantenerme muy fiel a mí Evolucionar como artista, como persona Y pues bueno, no vengo a competir Vengo a disfrutar Aseguró Dana, además de revelar Que muy pronto lanzaría su próximo disco El cual incluye muchas colaboraciones Y continuó diciendo Nuevo álbum Justo estoy viviendo un momento súper crítico De cambios muy importantes Difíciles Pero sobre todo de mucha plenitud De mucha luminosidad en mi vida Entonces, todo este álbum Viene cargado de mucha energía Y hay muchísimas colaboraciones Cosa que me hace muy feliz Que ya se enterarán Expresó la juvenil Dana Paola Y bien, ¿Qué opinas de que Dana Paola Se ha mantenido durante tantos años En el gusto del público? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!